Bueno, lo primero, encantado de tener la oportunidad de entrevistarte en tu visita a Córdoba y con el acto que vas a protagonizar. Muchas gracias. Con Córdoba, la paz, pende unirnos en breves momentos. Queríamos hacerte algunas preguntas para situar un poco a los cordobais en el contexto de todas estas problemáticas de los asesinatos en Colombia de líderes sociales y militantes sociales de diferentes ámbitos. Y, en primer lugar, queríamos saber qué cifras de asesinatos se manejan a día de hoy desde el comienzo del proceso de paz. Desde el comienzo del proceso de paz es complicado de verificar porque, en todo caso, no es lo mismo las cifras de muertos durante el conflicto. Durante los primeros años del proceso de paz seguía habiendo conflicto armado que hasta que se alcanzó el alto del fuego bilateral que fue definitivo. Eso fue en el año final del 2015. Lo que sí que podemos decir es que desde la firma del acuerdo de paz, hace ahora mismo un año y dos meses, son más de 160 los dirigentes sociales, comunitarios y campesinos que han sido asesinados. Y, simplemente, desde la finalización del proceso de dejación de armas de la guerrilla, de las FARC, que fue el 15 de agosto del año 2017, son más de 40 exintegrantes de las FARC que han sido asesinados. Y, con tal cantidad de asesinatos en un periodo de tiempo tan breve y justo durante el proceso de paz, ¿se puede hablar de una estrategia planificada por algún tipo de grupo de eliminación sistemática o de genocidio, si queremos? No, por supuesto que los enemigos del proceso de paz continúan utilizando la violencia en la política. De hecho, uno de los principales objetivos del proceso de paz era, precisamente, corregir este problema estructural, que es la utilización de la violencia en la política colombiana de forma constante, desde, prácticamente, la independencia de la República. Son cifras de asesinados que son inasumibles en un Estado que se hizo democrático y en un momento en el que se supone que ha terminado el conflicto armado interno. Ahora bien, si lo relativizamos, la realidad es que, comparado con periodos similares de la historia colombiana, después de la firma del acuerdo de paz, estas cifras tan agultadas son muy inferiores a las que ha habido en otros momentos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, sin duda alguna, la firma del acuerdo de paz está contribuyendo a rebajar los niveles de violencia en Colombia. Ahora bien, también lo que nos pone de manifiesto es que el Estado no está cumpliendo su tarea, porque, sobre todo, más allá del problema de los asesinatos, el problema no es tanto cuantitativo, sino cualitativo, a quién se asesina, con qué intencionalidad se asesina, y, sobre todo, la actitud del Estado, la absoluta ineficacia del Estado a la hora, por supuesto, de prevenir, pero más allá de prevenir a la hora de identificar a los responsables, especialmente intelectuales, de estos asesinatos. O sea, los pocos resultados judiciales o de las fuerzas de seguridad que está habiendo en relación a estos asesinatos, pocos, son detenciones del que ha apretado el gatillo, pero en ningún caso el desmantelamiento de las redes políticas, económicas, empresariales, que están organizando estos asesinatos con el fin de desestabilizar el acuerdo de paz. Entonces, podemos decir que no se está investigando adecuadamente el fondo de todos estos asesinatos. Desde mi punto de vista, sí es, y no solamente eso, sino que probablemente la institución colombiana que más impedimentos está poniendo a la implementación del acuerdo de paz es, precisamente, la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el organismo que, constitucionalmente, está obligado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en este momento, especialmente, de los líderes sociales, campesinos, comunitarios y de los exguerrilleros, es, precisamente, el organismo que dificulta, en el Congreso de la República, la aprobación de las leyes necesarias para implementar el acuerdo, que no obtiene resultados en la persecución de estos crímenes, y que continúa en una dinámica como si no se hubiera firmado el acuerdo de paz, dando una imagen a la sociedad colombiana de que las FARC son el gran enemigo todavía fuera de la ley, cuando las FARC ya, pues, ni siquiera están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, han desaparecido como organización guerrillera, se han transformado en un partido político legal, van a concurrir a las próximas elecciones, están haciendo campaña electoral con normalidad. Yo creo que el principal problema para la implementación del acuerdo de paz es la Fiscalía General de la Nación. ¿Y por qué? Pues porque la Fiscalía General de la Nación responde, ahora mismo, a los intereses políticos, claramente identificados con un determinado partido político, claramente con cambio radical, que es un partido de derechas, que se ha opuesto al proceso de paz, que es uno de los partidos con posibilidades de alcanzar la presidencia de la República, que están organizando la campaña electoral sobre la premisa de modificar el acuerdo de paz, y el actual Fiscal General, pues, será un dirigente del directorio político, de la dirección política de este partido político, con lo cual, pues, bueno, curiosamente, se da esa circunstancia, y la falta de resultados está en relación, pues, con el discurso que mantiene ese partido político, cambio radical. O sea, precisamente, este partido de derecha podría ser una de las grandes amenazas que vuela sobre el proceso de paz. No podría ser, lo es, lo ha sido desde antes de que se firmara el acuerdo de paz, lo ha sido desde que se firmó el acuerdo de paz, es uno de los partidos que han bloqueado la aprobación de las leyes de implementación en el Congreso de la República, que en los casos en los que no han podido bloquear las leyes de implementación, lo que han hecho es alterar esas leyes respecto al contenido acordado, y que además ha mantenido un discurso constantemente, como si no se hubiera firmado el acuerdo de paz, es decir, en ningún momento un discurso de consolidación de la paz, de reconciliación entre los colombianos. ¿Por qué? Pues no hay que perder de vista que la guerra era un inmenso negocio en Colombia, y hay sectores importantes, políticos, económicos, que el principal temor que le tienen a la consolidación de la paz en Colombia es la pérdida de un inmenso negocio, que está relacionado con la usurpación de tierras a los campesinos, es decir, con la acumulación de tierra de forma absolutamente gratuita, utilizando la violencia, que está relacionado con los negocios de suministros a las fuerzas militares colombianas. Colombia, con una población similar a España, tiene un ejército cuatro veces mayor que el de España, es decir, tiene el ejército más grande de América del Sur, más grande que, por ejemplo, el ejército de Brasil, que es un país que le cuatruplica en población, ¿no? Y eso es un inmenso negocio. Derivado de esos inmenos presupuestos que ha habido destinados a la guerra, lo que ha habido es multitud... O sea, hay un sistema estructural de corrupción política en manos de partidos que viven de los presupuestos públicos, derivando presupuestos públicos a actividades partidarias, lo que en Colombia se llama la mermelada, es decir, el reparto de esos presupuestos públicos para fines de politiquería. Entonces, claro, es un inmensísimo negocio. Piénsese que el presupuesto un día de guerra en Colombia era de 20.000 millones de pesos. O sea, eso, 20.000 millones de pesos, es equivalente aproximadamente a 3 millones o 4 millones de dólares al día, simplemente en presupuesto de guerra, ¿no? Y, obviamente, pues todos estos sectores que llevan 50 años haciendo negocio con la guerra, pues se resisten a perder ese inmenso negocio. ¿En qué medida podemos hablar de un paralelismo? Sabemos que en los años 80 hubo un genocidio contra la Unión Patriótica y, precisamente, también hubo un abandono de las armas por parte de las FARC, como ahora está ocurriendo, que en este caso se va a presentar Timoshenko, dicen, como candidato, y hubo un genocidio que fue luego reconocido por el presidente Santos, el actual presidente. ¿Qué paralelismo encontramos entre el genocidio de la Unión Patriótica y las matanzas actuales? Bueno, yo lo primero que diría es que Colombia todavía no ha reconocido que se produjo un genocidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha reconocido que se produjo un genocidio. Es el único genocidio político reconocido por un organismo judicial después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Y el gobierno del presidente Santos lo que ha reconocido es una responsabilidad por omisión del Estado en esos crímenes, en ese genocidio. O sea, desgraciadamente, a fecha de hoy, el Estado colombiano no ha reconocido ninguna responsabilidad por acción. Cuando son numerosísimos los casos de miembros de la Fuerza Pública, de miembros del establecimiento político, involucrados de forma directa en esos crímenes. En todo caso, insisto en que, siendo inaceptables las cifras de asesinatos, en este momento todavía no estamos en las cifras que hubo en los años 80 después de la firma del Acuerdo de Paz de Casa Verde, ¿no? Donde se cometió eso, un genocidio. En el primer año después de la firma del Acuerdo de Paz de Casa Verde fueron más de mil dirigentes políticos los que fueron asesinados. Dirigentes políticos del nuevo partido que surgió de ese proceso de paz, concretamente de la Unión Patriótica. En estos momentos, a seis meses de la finalización de la dejación de armas, estamos en 40 asesinados de ese partido político. Las cifras no son iguales, pero la tendencia, evidentemente, es a que acabe ocurriendo una situación similar. Y eso, evidentemente, bueno, pues daría al traste con la implementación del Acuerdo de Paz. En estos momentos es posible evitarlo. Afortunadamente, la comunidad internacional está mucho más pendiente de la situación en Colombia de lo que lo estaba en los años 80 y los años 90. Piénsese que en ese momento todavía existía la Guerra Fría y el conflicto en Colombia se simplificaba un problema de enfrentamiento de bloques militares. En este momento, digamos, no existe la excusa del enfrentamiento de bloques militares y los asesinatos de miembros de las FARC se convierten en un problema de directa dejación por omisión del Estado colombiano, además de la responsabilidad de los actores directos. Es necesario mucho acompañamiento internacional, mucha presión internacional y que esa presión lleve a que el Estado depure las responsabilidades que tenga que depurar y organice más eficazmente las instituciones que tienen que perseguir estos crímenes. Y especialmente preocupante es que, en concreto, una institución creada por el Acuerdo de Paz para investigar estos crímenes no ha sido puesto en marcha y ha sido bloqueada precisamente por la Fiscalía General de la Nación. Precisamente como medio de presión es fundamental el papel de los medios de comunicación tanto en España como a nivel internacional. ¿Qué le parece el papel que están jugando? Porque no parece que se informe demasiado en España. Hay muy poca gente enterada de... Mientras nos bombardean con noticias sobre Venezuela, sobre otros países latinoamericanos, como Colombia, no llega casi nada. No, evidentemente. Usted imagínese lo que ocurriría en los medios de comunicación si en el último año en Venezuela se hubieran asesinado 200 dirigentes sociales, comunitarios, campesinos y políticos sin resultados por parte del Estado. O sea, el escándalo pues obviamente abriría todos los noticieros de la televisión y todas las primeras páginas de los periódicos. Evidentemente el tratamiento que se da por parte de la prensa pues no es igual ni muchísimo menos, ¿no? En todo caso ha habido... Yo sigo al oro. Va habiendo un cambio de actitud absolutamente insuficiente pero entre la actitud de los medios de comunicación durante los tres primeros años del proceso de paz. En buena medida ese discurso absolutamente negativo del proceso de paz de los medios de comunicación colombiano y de los medios de comunicación occidentales desde mi punto de vista estuvo o fue una de las causas principales por las cuales el plebiscito sobre el acuerdo de paz se perdió. Se perdió por pocos votos, por un 0,4%, por apenas 50 o 60 mil votos pero en eso tuvieron mucha responsabilidad los medios de comunicación. Es decir, el discurso de guerra, de confrontación no se atenuó en ningún momento durante los cuatro años de conversaciones incluso cuando ya la paz era una realidad al alcance de la mano porque se iban cerrando acuerdos parciales se había incluso firmado ya el cese bilateral y definitivo de hostilidades y sin embargo el mismo día de la firma del acuerdo de paz en Cartagena de Indias en agosto del año en los primeros días de septiembre del año 2016 todavía los titulares de la prensa colombiana y mundial eran calificando a la guerrilla como organización terrorista o sea, simplificando absolutamente la realidad de lo que ocurría esa actuación de los medios de comunicación está cambiando en el sentido de que ya se ha atenuado esa descalificación generalizada de las FARC pero lo que se está haciendo es invisibilizar el problema que hay ahora mismo y el problema es doble es por un lado las muchas dificultades para implementar el acuerdo de paz y por otro lado pues los altos niveles de violencia inasumibles tras la firma del acuerdo de paz ¿Qué medidas cree que podría implementarse a nivel tanto dentro de Colombia como fuera para frenar de una vez por toda esta violencia y estos asesinatos? Pues eso es relativamente sencillo en la teoría lo que hace falta es voluntad política para hacerlo en primer lugar, acordar, perdón implementar los acuerdos del punto 3 el punto 3 del acuerdo es garantías de seguridad garantías de seguridad en los territorios para las comunidades y para los antiguos guerrilleros y eso significa primero la creación de una serie de instituciones que están diseñadas en el acuerdo que como ya he dicho antes no se han implementado y luego lo que hace falta es una voluntad del Estado de obligar a que los funcionarios públicos cuya obligación es hacer cumplir la ley pues lo hagan y en caso de que no lo hagan pues que haya una renovación haya una reestructuración de esos órganos de dirección de esos órganos de persecución de la delincuencia y de la violencia porque lo que no tiene ningún sentido es permitir que se vayan repitiendo sistemáticamente los mismos errores y pensar que sin ninguna intervención directa del Estado para cambiar los responsables se va a solucionar por arte de magia esa situación eso es obvio que no puede ocurrir entonces lo que está habiendo es esa doble problemática falta de implementación de las instituciones para prevenir y garantizar la seguridad para territorios, comunidades y exguerrilleros y por otro lado falta de una intervención directa del Estado para remover de sus puestos a los funcionarios que no están haciendo su trabajo hemos hablado de las FARC pero también tenemos otro grupo insurgente que es el Ejército de Liberación Nacional al cual se le ha responsabilidad alzado de los últimos ataques a comisarías de policía en Colombia ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que hacen que este grupo no se implique en el proceso de paz? bueno, la verdad es que el Ejército de Liberación Nacional en cuanto a su funcionamiento estructura y su tradición no tiene mucho que ver con las FARC esa es una, digamos, realidad política muy distinta y responde a unos mecanismos de funcionamiento distintos desde mi punto de vista el principal problema para avanzar en el proceso de paz con el ELN es que el Estado no ha entendido esas diferencias respecto a la caracterización del ELN comparándolo con las FARC las FARC eran una organización con una estructura militar centralizada que el Estado sabía perfectamente con quien negociaba y sabía que el equipo negociador tenía capacidad para hacer cumplir lo acordado y sin embargo con el ELN no es así porque la estructura del ELN es una estructura militar mucho más descentralizada y el Estado lo que no acaba de entender es que no basta en el caso del ELN no basta negociar con un equipo negociador si los acuerdos que se alcanzan en la mesa no son refrendados de alguna forma por las distintas estructuras territoriales del ELN que tienen una autonomía de funcionamiento muy elevado eso por una parte por otra parte yo creo que tampoco es tan preocupante la situación de ese proceso de conversaciones es decir comparado con los ritmos con los que avanzó el proceso de paz en Colombia están alcanzando esos resultados en un tiempo mucho más limitado es decir el acuerdo el primer acuerdo bilateral del cese del fuego y hostilidades entre las FARC y el gobierno colombiano tardó tres años en construirse en la mesa sin embargo al finalizando el primer año de conversaciones ya se alcanzó un acuerdo entre el ELN y el gobierno colombiano que ha durado tres meses el repunte de la violencia de los enfrentamientos militares tiene lógica en una situación en la que el conflicto con el ELN no ha acabado y tiene lógica en la medida en que el cese bilateral del fuego expiró sin ser renovado por las partes ¿hay algo que quieras añadir aparte de todo lo que te hemos preguntado? pues quizás lo más importante es que en este momento es necesario que haya un acompañamiento de la sociedad civil de las instituciones españolas de los medios de comunicación para que se visibilice el momento delicado de la implementación del acuerdo de paz es un conflicto de 52 años se está cerrando es probablemente la única buena noticia de construcción de paz que ha tenido la comunidad internacional en los últimos 20 años y sería una pena que todo lo que se ha avanzado retrocediera porque el Estado colombiano no fuera capaz de garantizar la implementación de las medidas clave estructurales que tienen que ver con la reforma rural y con el fin de la violencia con la erradicación de la violencia de la cultura política en Colombia eso significa una auténtica revolución política y social en Colombia implementarlo eso cambiaría el funcionamiento de las instituciones de una forma radical por primera vez desde la independencia y cualquiera que sea el gobierno colombiano el actual o el próximo pues tiene que estar acompañado por la comunidad internacional por la sociedad civil que sean conscientes de la importancia de lo que en este momento la comunidad internacional se juega en Colombia muchas gracias nada a ustedes placer gracias por ver el video gracias por ver el video